La declaración de una parte esencial que fue escuchada o que fue tomada en cuenta para la medida de coerción que fue la declaración, la supuesta declaración de la señora Pamela, esposa del señor doctor Eduardo. Hoy vamos a escuchar y vamos a escuchar la verdadera versión de lo que fue todo el proceso de interrogación que le hiciera tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional. Una joven que a toda luz fue secuestrada, lejos de dar una declaración voluntaria la obligaron, la maltrataron y finalmente el Ministerio Público entonces la presenta como elemento de prueba las declaraciones que obligan a esa joven a firmar. Hoy vamos a escuchar esas declaraciones, pero también hay que decirle a la comunidad nacional e internacional porque se ha ido más allá de lo que respecta al territorio de la República Dominicana, violaciones a derechos fundamentales, jóvenes que por el hecho de ser dirigentes estudiantiles y defender los derechos de los estudiantes y defender los derechos nacionales en contra de las luchas, en contra de la mega minería, la explotación de la Loma Miranda, entonces los encausan de una responsabilidad que viene a ser del jefe de la policía que actualmente lo han destituido y puesto otro en su lugar por el mal manejo. ¿Puesto uno como chivo expiatorio el joven? No solo el joven, no solo Dios en el Gutiérrez, sino también los demás jóvenes estudiantes que se encuentran en la cárcel de la Victoria cumpliendo la medida de coerción impuesta de tres meses de prisión preventiva. No hay elementos que demuestren que esos jóvenes son con probabilidad autores o cómplices del hecho que se les imputa, que es la muerte del general Cordero. Es en ese sentido que llamamos no solo a las autoridades, le hacemos una advertencia al rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que fue el primero que dio el paso de condenarlo previamente sin haber sido escuchados esos jóvenes, pero violentando también todo un debido proceso establecido en el Código Progresal Penal. No hay ningún elemento de prueba, no hay una prueba de balística que demuestre que esos jóvenes han tenido armas, que hayan disparado, y mucho menos que estuvieran en el momento que se expresa de la caída de hoy obsesos, como el general Cóstumo Cordero.